¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Como lo digo siempre, como lo digo cada noche, bienvenidos a este nuevo programa de A Todo Motor. Esto de hacernos compañía mutuamente es algo maravilloso. Es maravilloso. Yo soy un agradecido y cada noche que estamos acá y veo la cantidad de amigos y la cantidad de comentarios que están disfrutando de un programa como el que hizo ayer Gabriel de Mervil, me pone muy contento porque en definitiva creo que estamos como pensando en una misma sintonía. O sea, por lo menos coincidiendo con algunos gustos vinculados con los autos. Tal vez en otras cosas no coincidamos, pero no importa. Lo importante es que en estas cosas que nos unen el tema de los autos o el automovilismo, es cada vez más fuerte y cada vez hay más gente, más amigos aquí en A Todo Motor. Néstor Sánchez, que lo tengo por ahí, saludando. Willy Tamañone también, Eduardo Labore, Marcelo Cortegoso, Carlos Nardi, mirá vos que viene ahora para Experiencia Fangio, Guillermo Giacove. Bueno, a ver si ponen likes, ¿no? A ver si alguno de ustedes se empiezan a poner 300, 400, 500 likes. Likes se puede poner de a uno. Pueden poner de a uno, pero bueno, que llamen a la familia, total la computadora no sabe que lo puso. Y si pueden poner estrellas se lo vamos a agradecer, sobre todo a los chicos que están en pleno desarrollo, se lo van a agradecer. Hoy es un día absolutamente especial. A ver si ustedes adivinan y tienen buena memoria. Voy con la primera pregunta de la noche. ¿Por qué es un día muy especial para todos los argentinos? Obvio. Pero también para mí. Es un día absolutamente especial. A ver el primero de ustedes que diga por qué. Yo, mientras tanto, voy saludando. Alonís, muchísimas gracias. Hamset, desde Olavarría. Luis César Gaude dice, buenas tardes, gente. Acá estamos. A ver si ustedes adivinan por qué este 17 de agosto es un día tan especial para mí. No es mi cumpleaños. Fabio Tejedor, muchísimas gracias. Buenas noches, Matías. Desde Miami está por ahí. Sí, muchísimas gracias también. Ángela Bo, que anoche no estaba. No sé qué le pasaba a Ángela. Pero anoche. Jorge Nuche. Jorge Nuche, muchas gracias. A ver si ustedes adivinan por qué es tan especial. Marcelo Hueso dice, qué grande Rubén con su escarapela. Yo creo que es un día para usar escarapelas. El día de San Martín. No, qué buena falta nos haría. Digo, me parece que es un día para usar escarapelas. Pero, ¿por qué es un día tan especial? Diego Carifo. ¿Qué dice? Por el aniversario de la vuelta de América del Sur. Diego Carifo acaba de acertar. Willy Tamañone, te casaste un 17 de agosto. No, no Willy. No Willy. Pero un 17 de agosto, vamos a ponerlo así con más... Gaby Santucci también. Gaby Santucci también. Ya adivinaron. Un 17 de agosto. Tienen que irse... Es muy extraño hasta que digo. Me resulta extraño a mí decirlo. 43 años para atrás. 17 de agosto de 1978. Yo tenía 28 años. 28. ¿Sí? Convencido estaba que iba a llegar a la Fórmula 1, pero absolutamente convencido. Pero más allá de eso, casi es como que ya estaba. Porque una noche como esta, así exactamente, dentro de dos horas exactamente, hace 43 años, se largaba la vuelta a Sudamérica y yo estaba largando en el equipo oficial Mercedes-Benz con un auto que me había concedido Juan Manuel Fangio. A ver, traten de meterse en esta cabecita con 28 años para tratar de entender lo que yo estaba viviendo hace 43. largando la carrera más larga de la historia del automóvil en el equipo más importante del mundo que lo sigue siendo actualmente hoy. invitado por Fangio en un Mercedes-Benz. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Uno que venía de correr con los FIAS 128, con el 125. Ni siquiera existía la CUPESierra, ¿no? Ni siquiera. Estamos hablando del año 78. Parece mentira. Yo lo quiero recordar con ustedes, lo quiero recordar con algunas imágenes que siempre tengo y que no puedo obviamente olvidar porque, a ver, esta es la concesionaria de Juan Manuel Fangio en la calle Caseros. Miren lo que eran los autos del equipo oficial Mercedes-Benz parados ahí arriba de la puerta. Uno de esos es mi auto. Impresionante era esto. A ver, uno de mis compañeros de equipo fue Jean Thoth, presidente hoy de la FIA. Compañero de equipo. Parece muy raro, ¿no? Parece muy raro. Otro compañero de equipo. Sobislapp Zasada. Ganador, el polaco, Sobislapp Zasada. Marcelo Cortegoso. Dice, yo estuve esa noche, Rubén. Alejandro Aguirre. Dice, un crack, Rubén, y nada menos que con un Mercedes-Benz. Yo no lo puedo ni creer. Se los estoy contando y no lo puedo ni creer. A ver, otro compañerito de equipo. Makinen. Otro compañero de equipo. Andrew Cowan, ganador de la Londres-Sydney, por ejemplo. Por ejemplo. Pilo Caballero, de Paraguay, también. Jürgen Nathan, de Paraguay. José Araujo. ¿Era de Paraguay, Jürgen Nathan? No, Jürgen Nathan era alemán. ¿Yo dije de Paraguay? Sí. Pilo Caballero. La pareja era Jürgen Nathan, Pilo Caballero. José Araujo, mi navegante, mi acompañante, mi amigo, que está hoy en, en, interior de nuestro país, en Santiago del Estero. Mirá lo que eran los autos. Mirá lo que era, ahí lo tenés a José Araujo. Mirá lo que era, esto es en la facultad de Derecho. Esto fue, digamos, hoy, a las 10 de la mañana, se entregaron los autos en el parque cerrado, en la facultad de Derecho. De ahí, a la noche, íbamos hasta el automóvil club y se largaba la carrera. Mirá quién está en el medio. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo no va a ser un día extraordinario, no? Mirá lo que era nuestro auto. Pregunta si era SLC. Sí, 450 SLC, 450 SLC, motor 5 litros de aluminio. Mirá lo que era el 406, patente SDL, 1209. No me voy a olvidar ni trompadas. Ahí, ahí me tenés largando. Acá tenés, acá tenés esta tacita, este centro de ruedas, que es justamente de este auto. Ahí lo tenés. El último recuerdo que me quedó de este auto. SDL 1209. Cómo me encantaría ir a Alemania y encontrarlo por ahí, ¿no? Bueno, esta es una versión posterior, pero los autos eran igual que este. Era una versión, este auto, una versión apenas posterior. Pero eran exactamente igual de potencia. No te das una idea de lo que era manejar esto. automático. Maravilla. Bueno, acá tengo un trabajo que hizo algún amigo de ese auto. Fíjate el número de patente, te lo dije recién de memoria, SDL 1209. No se puede ni creer, ¿no? No se puede ni creer. Muy bien. Quería arrancar con esto, quería arrancar con este pequeño recuerdo de este 17 de agosto de 1978. Hace unos días atrás, Cacho Santandreu del Automobiles Club Argentino me invitó a un almuerzo. Hacía como 30 años que no los veíamos. El ingeniero Cia, Racacho Santandreu, un montón de gente de LACA, pero un montón de gente de LACA, que trabajaron organizando la carrera más larga de la historia. Esta carrera, si salía bien y de hecho fue un éxito, le iba a permitir a LACA después ser integrante de los países que tienen el rally mundial. Cosa que sucedió en la Argentina y sigue sucediendo. Bueno, esta es una plaqueta que se entregaba ahí está, una plaqueta que se entregaba al final de la carrera. Acá dice Rally Internacional Vuelta a la América del Sur. Magdalena, Argentina, 1978. Esto, mi amigo Cacho Santandreu me lo dio el otro día en este almuerzo. Esto para, tiene 43 años esto, esto para mí es un recuerdo enorme, una carrera con la que no tuve suerte. Bueno, mala suerte. Pero, un recuerdo imborrable. Escribana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Eh? ¿Todo en orden? Todo bien. Ángela Boyce, lo más importante es que 41 años después, 43, Ángela, no lo puedo creer, la verdad, y lo puede seguir contando. Sí, efectivamente. La concesionaria está en la avenida Montes de Oca a la altura del 1100, dice Adrián Moreno. Sí, señor, exactamente. Pudieron dar una explicación acá entre pico y o... Porque contó una anécdota anterior. Entre pico y tren. Ah, ok. No, no la vi. Bueno, a todos muchísimas gracias. Osvaldo Roca dice, qué lindo recuerdo. Ni te lo imaginas, Osvaldo, ni lo imaginas. Soy el de siempre, Sergio Fabián Leuchini, de San Sebastián, España. Te admiro y te sigo. Muchas gracias, Sergio Fabián Leucrini, Leucrini, Jorge Dalbón. ¿Están esos autos? Sí. Están en el museo Mercedes Benz, en Alemania. Los vi. Los vi. Las lágrimas tenían más o menos 45 centímetros de largo. Lo importante es competir, dice Oscar Ernesto Margueri. Hoy vas a tener que competir, Oscar. Oye, Eduardo Labore, ¿existe el auto? Yo vi dos o tres, no el mío, no el SDL en 1209. Pero no importa, debe estar en algún lado. Es que, ¿no estamos para jugar? Estamos para jugar, por ahí es el momento de hacer la pregunta de millón. ¿Y alguien sabe dónde se ha rotado? Bueno, si alguno sabe, en Europa, en Alemania, si alguno ve pasar por alguna calle de Berlín, o de, no sé, de Múnich, o de donde sea, un Mercedes Benz, 450 SLC, que dice, SDL 1209, por favor, chifleme, no, ¿te imaginas? vendo la casa, para comprarlo, vendo la casa, para comprarlo. Pero bueno, ahí estamos, listo. Estamos para jugar, ustedes están para jugar, les recuerdo, si quieren venir a Experiencia Fangio, el viernes 10, y el sábado 11 de septiembre, es la próxima fecha, 10 y 11 de septiembre, las de agosto, ya se completaron, absolutamente no hay más lugar para agosto, pero 10 y 11 de septiembre, podés venir, el sábado, al mediodía, salimos de Valcarce, y podés venir a votar con total tranquilidad. ¿Sí? Jürlanda dice otro más. Jürlanda está preocupado, dice otro más ya, no, no, tranquilo, Jürlanda, este quedó, lo rompimos tanto, que ya lo enderezaron, y quedó bien. Bueno, me quiero ir, me quiero ir a jugar con ustedes, porque hoy, tenemos unos autos impresionantes, absolutamente impresionantes, no se olviden de poner estrellas, los de YouTube, que pueden poner estrellas, escriban, dígame. Preguntan si votaste. No, no voté, no voté, todavía no voté, no, no me dan la mano para toda la historia. A ver, avanza un poquitito con esto, así lo ven, presento el programa, Renault Argentina, presenta este a todo motor de hoy, Davicom, la empresa más importante de alquiler de radio de la Argentina, Volkswagen, para su nueva Amarok V6, de 258 caballos. Ahora voy a votar, así me acuerdo también, Ruz, Río, Uruguay, seguros. Un seguro para cambiar. Renault te dije, y arrancamos con el auto número 1. Auto número 1, es un Chevrolet 230. Atendetelo al chivo. Auto número 2, Peugeot 406 Coupé. Auto número 3, te dije que había buenos autos, ¿no? ¿Te acordás que te dije que había buenos autos? Bueno, acá tenés esta BMW. El 4, Renault Clio RSI, mira cómo está. El 5, dije que había buenos autos, Fiat 1500 Rural. El 6, Alfa Romeo 156. Impactantes. Volvieron los amigos de Uruguay, era hora que volvieran. Acá tenemos auto número 7, Ford Escort MK2. El 8, 404 Grand Prix. Mirá cómo está este auto, muy bien. Escribana, dígame. El 9, Dodge Coronado 74. Avisé que había buenos autos. 10, Escort MK2 de Uruguay. Vinieron todos, desembarcaron en Bukebus, llegaron todos juntos. Mirá qué lindos autos. Atendete este Peugeot 306 Cabrio. Estuve en la presentación en Jordania de este auto. Mirá vos. Auto número 12, BMW Coupé. ¿Te va? Auto número 13, Peugeot 405. Qué lindo auto era este. 14. Te dije que bajaron del Bukebus, ¿no? Escort MK2. Otro amigo desde el Uruguay. Impactante el auto. Lindísimo. Torino Coupé TS, auto número 15, auto número 16, Peugeot 404. ¿Qué te parezco? ¿Qué te parezco? Qué nochecita. Ah, déjame ahora que vote. Déjame ahora que vote. ¿Por cuál voto? ¿Por cuál voto? ¿Por cuál voto? Difícil esta, eh? Difícil. Uy, qué complicado que está esto. Bueno, estamos para jugar. Yo voy a votar, no me acuerdo el número, esto es lo peor de todo, pero no importa. Ahora después le pongo el número. Ya estoy anotando el auto. Ahora después, cuando lo mire, le ponemos el número. ¿Estamos para jugar, Escribana? ¿Centro de cómputo se está funcionando? Sí. ¿Titila las luces del centro de cómputo? No, no. No titila. Piñón fijo. Piñón fijo. Bueno, ustedes eligen entre este auto el número 1, un Chevrolet 230, o este número 2, Peugeot Coupé 406. Eligen ustedes. Ahí tenés la Coupé. Mirá vos, qué casualidad. En Jordania, Jordania, se presentaba esta Coupé y el otro, el 306. El 1 es un Chevrolet 230. El 2, Coupé 406. ¿Qué potencia tenía este Mercedes-Benz, Fabio? La verdad, algo así como 270 caballos, algo parecido a eso. No creo que mucho más. ¿Uno o dos? Rodolfo Esner está jugando con nosotros, Garrón está jugando con nosotros, Tejedor está jugando, Rebotar, Carlitos Rebotar, me divierte el Carlitos Rebotar. Chevrolet 230 o Peugeot 406. Diseños, ambos de pin y farina, dice Ángel la voz. Mirá, no sabía que este, ¿sí? Los Peugeot, o este también, no creo. Peugeot 406, 2. Chevrolet, el 1. Sileta está jugando con nosotros, Klein, Arcano Saber y Gustavo Ovidable. Soy antimonio, pero, ¿por qué antimonio? Raúl D. Gregorio, Miguel Giurlanda está jugando, muy bien. No, el 400 es un diseño fija, por eso me apareció, pero, ¿viste cómo es? Uno aprende cada noche un poquito más. Claudio Guzmán, Pablo Pausada, sí, yo pregunté, Gaby Santucci, dos o uno. Escribana, dígame, por favor. Se queda, sí, el número uno. Se queda el charbolete, sí. Número uno, este auto sigue jugando con nosotros y la Coupé Peugeot se nos vuelve para Jordania. Increíble, mirá vos. Bueno, acá tenemos auto número 3 BMW. Auto número 4 Renault Clio RSI. El 3 es este BMW, esta Coupé. Divina, se dan dos puertas, no ocupe, se dan dos puertas. ¿3 o 4? Otro se dan dos puertas. Tres puertas, etc. ¿4 o 3? A ver, 4 o 3. Ayer estuve el mediodía en Cadea. Qué bien me recibieron. Muchísimas gracias a todos los amigos del Club de Cadea. Muchísimas gracias. Un almuerzo entre amigos lindísimo. Me regalaron una placa también muy linda que la puse por acá. Acá. La puse por acá. Acá tenemos la placa que me regaló la gente de Cadea. Lindísima, eh. Espectacular. Ahí lo tenés. Muchas gracias. La verdad que un recibimiento extraordinario. 3 4 El viernes vamos al Club Fiat. Estamos haciendo sociales. 3 4 Dígame, escribana. ¿Se queda? ¿Cuál? El 3 Se queda el 3. Muy bien. El 4 hasta acá llegó, mi amigo. Y un millón de gracias por jugar con nosotros. 5 Fiat 1500 Rural o familiar como tengas ganas de decirle. 5 6 Alfa Romeo 156 5 o 6 A ver qué dicen ustedes. 5 Esta rural 6 este Alfa 156 Qué lindo auto también. Qué lindo auto también. A ver qué estamos votando. 5 Esto, ¿qué pasó? Ahí está. Volvimos. Alejandro Oroño Carlos Nardi está jugando con nosotros. 5 o 6 A ver qué dicen ustedes. 5 o 6 5 o 6 ¿Qué me cuenta escribana? 5 o 6 ¿Qué se queda? ¿Cuál? El número 5 Se queda la rural Fiat 1500 número 5 y este Alfa 156 no pudo avanzar más que esto. Esto es en en la Ñata en la Ñata en la Ñata. Sí, sí, sí. Bueno, este auto es de Uruguay. Este auto es de Uruguay Escort MK2 lo tiene tumiadito el hombre ¿no? Grosso lindo auto El 7 es de Uruguay el 8 es un Peugeot 404 A ver qué me dicen ustedes 7 un Escort 8 un 404 Yo digo que cuando lleguemos el 12 a la votación va a ser extraordinario Cocoso está buscando Beltramil está buscando sí, claro 7 8 Aguirre Alonís Munzel Carlos Ponti Marcelo Gudiño Rodolfo Welsner Están todos jugando me parece bárbaro 7 u 8 ¿qué dicen ustedes? A ver qué cuentan ustedes El 8 un Peugeot el 7 un Escort a ver qué cuentan ustedes Eduardo Labore Carlos Ortega Rubian Fali Ben 7 8 Niffeler ¿cómo anda don Alejandro? 7 8 ¿qué me cuentan? Escriban ¿cuál? El 8 El 7 se vuelve a Uruguay El 7 se vuelve a Uruguay y queda jugando este Peugeot 404 número 8 Muy bien Dodge Coronado 74 auto número 9 atendete el Coronado 9 10 otro amigo desde el Uruguay Escort MK2 qué lindo auto qué es ustedes no saben lo que es manejar si no han tenido suerte manejar esto es un aparato espectacular sin X 10 espectacular Dodge Coronado 9 o 10 el Coronado o el Escort a ver te muestro el Coronado las dos fotos te muestro el Escort las dos fotos ¿eh? 9 o 10 a ver a ver a ver Hernández te dije que estaba Fernando también Martín está Conte está Carlos Arteaga está Aguirre Nifeler Ángela Vos está votando también Olga Leuce Garrone Carlos Comba Osvaldo Roca a ver Carlos Comba que estás votando Carlitos Rebotaro Carlos Ortega Garrone está votando Portu Benazulín un amigo nuevo me parece que Benazulín no lo ah ¿ves? la escribana lo tenía agendado Oroño Jirlanda el 9 o el 10 escribana se queda ¿cuál? el 9 el Dodge Coronado acaba de dejar afuera a este Escort el 9 sigue jugando con nosotros el 10 esta noche no pero mañana tenemos que agarrar el Bukebus de vuelta sí y agarraríamos todos el Bukebus unos cuantos Peugeot 306 Cabrio es el auto número 11 el 12 es un BMW Coupé el 12 o el 11 te muestro las dos fotos del Peugeot 306 y ahora te muestro las de esta Coupé a ver a ver si alguno le ve que es 336 mira una Coupé 3 qué lindo motor 3 litros 12 11 12 11 BMW Coupé 330 o 306 Cabrio recuerdo recuerdo el negrito Cando bajando en Jordania para el mar muerto ay Dios 11 o 12 a fondo con estos cabrios no sabes lo que era no te das una idea 12 11 muy parejo muy parejo asegura el escribana Marcel Oroño Carlos Ortega Elzner Ricardo Rodríguez Di Gregorio está jugando Charlie Sonoman el 12 ahí lo tenés motor de 330 el Peugeot 306 Cabrio ahí lo tenés impecable 12 11 escribana se queda ¿cuál? el 12 se queda la Coupé BMW el 306 vuelve para Jordania un millón de gracias por jugar la verdad que el auto impecable este ni te cuento otro Peugeot otro Peugeot acá tenemos auto número 13 se ve que el hombre le da duro a esto auto número 13 Peugeot 405 auto número 14 Escort MK2 la versión más ciudadana del Escort 14 o 13 bien bien el tipo bien sentadito 13 14 a ver que me cuenta Eduardo Labore todavía sigue jugando por estamos 13 o 14 perdón 14 es este 13 es este Hugo Santos Niffeler Bosco Munsell Elsner Di Gregorio Ángelago está jugando está jugando Natalia Márquez Peralta Adrián Moreno Escalante Walter Ríos Jorge Nuche 13 14 recién el martes que viene tenemos verificación policia 13 14 Arturo Muñoz Mercedes Master 405 MI16 sí divino 13 o 14 13 o 14 me hizo reír un comentario que a la pasada recién 13 o 14 escriban ¿cuál? el 13 se queda el 13 muy bien bueno el 14 la embajada uruguaya que vino esta noche no logró superar esta primera prueba muy bien 15 Torino TS Coupé 16 Peugeot 404 fíjate vos cómo se ve en el espejo escribana el Peugeot lo ves en el espejo de al lado parece otro auto más chico ¿no? casi un monovolumen lo que es la diferencia del espejo 16 o 15 ¿lo ves? es que parece distinto ¿viste? el piso también parece distinto el piso también parece distinto 15 o 16 a ver qué eligen ustedes 15 o 16 escribana usted me va diciendo seguramente está Cacho Santandreo mirándonos bueno mi agradecimiento Cacho la verdad que la pasamos bárbaro un almuerzo extraordinario con tus amigos lindísimo lindísimo la gente muy interesante para conocer el 16 o el 15 escribana ¿cuál? el 15 el 15 es esta cupeta orino ¿estamos bien? y el 16 partirá bueno muchas gracias por jugar me voy a buscar ganadores escribana 10 ¿sí? sí ok 1 Chevrolet Chevrolet el Chevrolet sí el 3 BMW el 3 BMW sí el 5 Fiat 1500 Rural Fiat 1500 Rural sí ya como se empiezan a complicar las cosas sí 8 Peugeot 8 Peugeot el 4 4 este sí sí 9 Dodge Coronado 9 Dodge Coronado sí el 12 BMW Coupé 12 BMW Coupé sí wow que complicadito que va a estar esto 13 13 sí y el 15 y el 15 cuál era el Torino TS Torino TS qué complicadito que va a estar esto bien arrancamos segunda ronda de la noche segunda ronda de la noche impecable Chevrolet 230 auto número 1 BMW auto número 3 si el Chevrolet está impecable este también el 1 o el 3 yo ya voté ya está todo listo ya mi sufragio ya está 1 o 3 Horacio Lama se está jugando con nosotros Gudiño Alfieri Jorge Nuche te dije que estaba Manuel Alcuaz también mira Cano Saber también está jugando con nosotros Carlos Comba está jugando con nosotros Peralta el 3 o el 1 esta es complicada esta es complicada esta es complicada Giurlanda está jugando con nosotros Carlos Ortega Gustavo Munzel Amarón 1999 Sergio Poli 3 o 1 Virgilio Néstor Sánchez esta está complicada Luis Laborda dice que yo es la tercera vez que digo hola desde la Ribera Sur de Montreal ¿Quién? Laborda Luis Laborda Luis Laborda desde la Ribera Sur de Montreal Sur de Montreal mira estuvimos en Montreal que lindo es Montreal que lindo es Montreal me gusta más Vancouver voy a ser honesto con vos pero que lindo Canadá todo es muy lindo Canadá todo es muy lindo Manfredi 1 o 3 ¿Vale empate? la escribana consulta a través de las redes si vale el empate porque hasta acá esto está empatado así que necesitamos los votos de Montreal los votos que lleguen desde Montreal Canadá definen esta votación de estos dos autos entre el 1 y el 3 ¿Cómo subieron los precios de los E30? perdón esto este E30 es que es un auto lindo de verdad ¿1? o 3 Sergio Barrientos Dalbón no empate no dice Dalbón nada muy bien Dalbón ningún empate pero está difícil Sergio Barrientos sí que está difícil Luis Laborde ahí lo tenemos a Luis el 1 es un Chevrolet el 3 es un BMW E30 sí divino linda carrosería ¿1 o 3? escribana ¿se queda? ¿cuál? el número 1 ¿se queda el número 1? eso muy bien ahí nomás ahí nomás ahí te quedás ahí nomás atención ahora que está en bajada el que se acaba aquí acaba de quedar afuera me entraron todos los cambios juntos es el número 3 a veces pasaba que ponías un cambio y entraban 2 sí más de una vez dice Jiménez 5 u 8 5 u 8 Gustavo olvidable vamos todavía dice qué nochecita dice Martín rompiste la caja y sí varias veces 8 o 5 a ver a ver a ver a ver Fiat Peugeot fíjate vos Pablo lo pusieron ustedes fueron jugando ustedes se armó ahí solo esto 5 8 que dos autos era la línea de este Jirlanda mira lo que es esto y este o sea que yo cuando voy mañana me cuenta todos los detalles de todos los autos lo que tiene original no que el choca lo que sí que la bagueta no sé cómo hace para ver no sé cómo hace para ver mientras yo le explico cómo se bombea la chapa cómo hay que hacer 5 u 8 acá estoy cerrando con mi amigo Cristian Berchi para que los próximos días miércoles de la semana que viene ustedes tengan todo lo que acaba de pasar en Pebble Beach en los Estados Unidos miércoles de la semana que viene en Pebble Beach mañana va a estar con nosotros Carlos Pascualini uno de los mejores pilotos de la Argentina enorme amigo un gran tipo 5 u 8 mañana 8 de la noche Carlos Pascualini no te lo podés perder el lunes va a estar con nosotros Ana Gradassi la mujer de Pirín Gradassi y vamos a recorrer la vida de Pirín Gradassi Héctor Luis Gradassi cuatro veces campeón del turismo de carretera impresionante los programas que vienen de acá en más Carlos Pascualini Ana Gradassi la señora que todavía sigue usando el auto de Pirín y el miércoles de la semana que viene Cristian Berchi contándonos Pebble Beach 5 u 8 escribana el 5 no el 5 se va felicitaciones sigue jugando con nosotros este 404 número 8 eligen ustedes azul caribe dice Manuel Alcuaz que se llama el Peugeot S el 9 Dodge Coronado 74 4 o el 12 BMW UP 9 o 12 a ver Carlos Ortega está jugando Di Gregorio Virgilio Guzmán 9 o 12 el perro Ladra Miguel Giurlanda está 9 o 12 Olguita Leso está jugando Carlos Nardi está jugando el 9 Dodge Coronado el 12 BMW 330 Coupé creo que la línea más linda de BMW me parece que ahí era un antes y un después este auto 12 o 9 12 o 9 12 que autos que autos que tienen ustedes es impresionante es impresionante Susana Salgado está también jugando con nosotros 9 o 12 Gustavo Ovidable también Ricardo Rodríguez está jugando 12 o 9 Pablo Testa 12 o 9 escribana no puedo todavía no podemos todavía dice la escribana no hay posibilidad porque 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 está empatado porque está empatado ¿quién desempata? los próximos 5 votos que entran 5 votos de Tigre de la calle Paso 23 los próximos 5 votos que entran de la calle Paso 23 en Tigre definen la noche 9 o 12 y se quedó ¿cuál se quedó? el número 12 se queda jugando el número 12 muy bien el 9 llegó hasta acá y un millón de gracias por jugar con nosotros ahora ustedes eligen entre este 405 MI16 o el 15 que es un Torino TS el 13 o el 15 a ver qué dicen ustedes a ver qué dicen ustedes a ver qué dicen ustedes yo elegí dos autos solamente dos autos elegí hoy no tres dos con uno estoy en carrera 13 o 15 el otro hizo agua 13 o 15 qué difícil que es votar y no poder poner un solo voto más 13 o 15 mañana Carlos Pichos Pascualini directamente desde Carlos Paz va a estar hablando con nosotros recordando los grandes premios las carreras más importantes de los años 60 el lunes vamos a recordar la historia de Héctor Luis Pirín Gradazzi un pilotazo la persona que va a contar la historia es nada más ni nada menos que su mujer Ana Gradazzi 13 o 15 el miércoles que viene Cristian Berchi que está en este momento en Estados Unidos nos va a estar contando todo lo que pasó en este Pebble Beach la muestra de autos el remate de autos más importante uno de los más importantes del mundo 13 o 15 yo dije al principio que eran unos autos extraordinarios realmente extraordinarios una noche impresionante una noche impresionante Torino TS 73 aclaran acá 13 Peugeot 405 MI16 4 ruedas al piso 15 13 Escribana dígame ¿Se queda? Sí ¿Cuál? La cupeta Torino sigue Muy bien el MI16 ya casi no fue afuera un poquito pasado entraste en esta un millón de gracias por jugar me voy a buscar ganadores Escribana ¿Sí? ¿Cuál tenemos? Uno Chevroleta Sí 8 Peugeot Peugeot 4-4 ¿Sí? Guay ¿Cómo se pone esto? Sí El 12 la BM BMW Coupé ¿Sí? La 330 ¿Sí? Y la Torineta mira vos Muy bien Muchachos señoras ustedes definen si este auto pasa a la final o no o este ¿Cuál de los dos pasa a la final? ¿El 1 o el 8? Chevrolet 400 o 404 ¿Cuál de los dos es finalista? Está muerto de hambre el perro Maco porque tiene comida tiene comida pero parece que uno u ocho A ver, a ver Pablo Buscovi también mira Pablo Buscovi está por ahí Augusto Geis desde Uruguay mira también está jugando con nosotros uno ocho Manuel Alcuaz Fabio es verdad yo vendía la primera laborada la secundaria para pagar si hay premio para los que hicieron todo ah y podríamos dar un premio hoy tenemos unos premios bárbaros ese poste de lobe ¿eh? ¿me alcanzás uno? o uno ocho uno u ocho hoy le vamos a dar un premio absolutamente increíble al que sea ganador un amigo el otro día en el autónomo me dijo o sea que tengo esto para vos fíjate lo que querés hacer regalálos vendélos yo te puedo asegurar que les va a encantar tenemos un póster de Carlos Alberto Reutemann que les va a encantar son italianos ¿eh? ocho o uno andás jugando el que sea ganador esta noche se lleva un póster de Carlos Alberto Reutemann en relieve hechos en Italia son espectaculares uno u ocho uno Chervalet dos treinta ocho Peugeot cuatro cuatro Guepé Guepé diría el bebé uno ocho y un café en pepino y un café en pepino estamos para ir a buscarlo sí hay que venir a buscarlo uno u ocho uno u ocho Natalia Marquez lo está jugando con nosotros Carlos Jiménez para que voy el uno o el ocho a ver que vota y la audiencia como la audiencia que pasó con la audiencia uno ocho qué premio para la audiencia qué premio para el mañana te voy a llevar uno ocho no puedo dar un ganador la escribana se resiste al empate pero pero esto está más que difícil es que son los dos autos espectaculares no es broma a ver te voy a mostrar en detalle este Chevrolet 230 aténdemelo hasta el color es lindo te voy a mostrar en detalle este 4-4 te va decime por qué lo dejarías afuera a ver decime por qué dejarías afuera este Chevrolet voy a hacer un desempate con los próximos tres que entran de cada los próximos tres votos de cada auto definen esta votación esta de cada red de cada red entre youtube ya entraron el uno o el ocho cuál se queda el ocho llegó hasta acá este Chevrolet número uno felicitaciones el que finalista es este peugeot 404 auto número ocho ahora ustedes tienen que elegir entre esta coupe 330 BMW 330 es el 12 y o la Torino TS Coupé número 15 12 o 15 acá ya tenemos el a ver ajá cómo hago para mostrárselo ahora lo voy a mostrar ahora lo voy a mostrar ahora lo voy a mostrar 12 o 15 12 o 15 12 o 15 mientras ustedes eligen yo les voy a decir que se va a llevar el ganador de esta noche el ganador de esta noche se va a llevar este póster gigante en relieve de Carlos Alberto Torre Auto que tal miralo que pinta tenía el lole no escribir no le podemos competir al lole no si me saco los anteojos no igual no no bueno acá tenés un póster espectacular en relieve esto está todo en relieve el auto ganador de esta noche el titular tiene acá en a todo motor este regalo que lo hizo un amigo y que no me estoy acordando el nombre en este momento y le pido disculpas 12 o 15 12 o 15 ay 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 Carlos Ortega 15 o 12 Gus Gonza escribana se queda ¿cuál? el 15 se queda el 15 la 3.30 llegó hasta acá felicitaciones bueno entre el Torino ¿sí? entre el dueño del Torino y el dueño de este Peugeot ¿sí? ¿sabés lo que digo? ¿no? fue el Peugeot sí perfecto entre el 8 y el 15 alguno de estos dos amigos se gana este póster extraordinario de Carlos Alberto Reutemann son italianos son muy lindos de verdad muy lindos 8 o 15 qué mejor recuerdo que tener algo del Lole Reutemann 15 8 mirá si hicieran uno así en relieve mío me tenía que hacer una panza pero ya ¿no? 8 o 15 Alejo Romero Natalia Castillo Eduardo Labore están jugando con nosotros adelante la final dice vamos todavía Sergio Poli Roberto Guerrero Cano Saber Tagui Real Burnos 15 15 8 dicen que tenés que hacer un sorteo con uno vamos a hacer tengo un montón así que vamos a ir regalando vamos a ir regalando mañana lo tenés a Carlos Pichos Pascualini mañana tenés automovilismo del primer nivel el lunes vamos a hablar de Héctor Luis Pirín Gradazzi la señora Ana Gradazzi te va a estar contando la historia de Pirín el miércoles de la semana que viene Cristian Barchi nos va a contar Pebble Beach te vas a impresionar con los autos que estuvieron en esta muestra 8 o 15 la noche es azul caribe dice mira vos si justo mira los dos autos azules 8 o 15 8 o 15 escribana déjeme tomar un poquito de alcohol así puro puro 15 8 no no tipo se la aguanta se la aguanta 8 15 el viernes voy a estar en el club fíate les voy a comer todo voy a la noche a comerles todo 8 o 15 se queda cuál cuál es el auto cuál de estos dos es el mejor auto de la noche el mejor auto de la noche es el número 8 este Peugeot es el mejor auto de la noche acaba de dejar afuera a esta Coupé impresionante bien mejor auto de la noche yo te puedo pedir un favor al dueño de este auto quien nos mande fotos del auto lo queremos disfrutar todo esto auto queremos conocerlo en detalle pero por favor mandanos el lole se va corrió en Peugeot mirá corrió en Peugeot a ver te lo voy a mostrar de vuelta mirá mirá lo que es el póster es grande de verdad es grande de verdad esto tiene que tener unos 60 centímetros de largo una pinta extraordinaria de lole impresiona el relieve la verdad que impresiona loco es esto bueno esto es italiano están muy bien hechos bueno acá tenés el primer premio para este Peugeot lo dejamos ahí al lole primer premio para este Peugeot 404 que te mostramos recién ahí lo tenés mejor auto de la noche corrió con un 205 sí señor corrió con un 205 aguantenlo le dice Sergio Barrientos Fabio Albornoz está por ahí a los dueños y ganadores de todos los autos dice Carlos Bosco la verdad Carlos Nardi felicitaciones la verdad un auto increíble bueno a ver redondeo un poco lo de estos próximos programas mañana vamos a hablar de los grandes premios mañana vamos a hablar con alguien que corrió tres o cuatro grandes premios Carlos Pichos Pascualini nos vamos a entretener la vamos a pasar fenómeno de verdad fenómeno el lunes va a estar la señora de Héctor Luis Pirín Gradazzi vamos a contar ella les va a contar quien mejor todas las carreras de Pirín Gradazzi unas fotos que ustedes no lo van a poder creer a ver por ejemplo tomando la comunión este va y el miércoles de la semana que viene todavía está en Estados Unidos Christian Bertin pero para la semana que viene estará acá si Dios quiere y desde Pebble Beach nos va a mostrar todos los autos que estuvieron en esta muestra y se remataron para tener una idea de lo que son los valores de los autos de colección de verdad quieren saber que voté yo ellos están preguntando mirá 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 que había votado BMW el E30 no la Coupé no la Coupé sino el dos cuartas y el número 8 el 404 con mucho no le re ganó el 404 el otro me dejaron afuera pregunta Sergio Barrientos ¿cuándo por el Sur Rubén? y no sé cuando se pueda les cuento a los que quieran venir a Experiencia Fangio es un programa espectacular para que se armen un grupo de amigos y vengan un grupo de amigos si quieren venir con su señora la van a pasar extraordinariamente bien 10 y 11 de septiembre es viernes y sábado sábado el mediodía volvemos de Balcarce y estamos listos para sufragar al día siguiente ¿está bien? así que no te lo pierdas un programa espectacular mándanos un mail missionfangio arroba gmail.com nos vemos mañana Carlos Picho Pascuali un cariño para todos gracias por jugar no te lo pierdas ти